Los empleados del aeropuerto Miguel Ángel Hurtaneta de la parroquia Santa Bárbara en el municipio de Colón y los habitantes del sector La Ribera fueron favorecidos en esta oportunidad con la venta de alimentos de primera necesidad por parte de la productora y distribuidora venezolana de alimentos Pedeval. La leche, el aceite, el azúcar, el arroz, la harina, productos que no han desaparecido, sí, está económico, el combo está bien, muy bueno. Aceite, harina, arroz, azúcar, está muy bueno. Un total de 300 familias fueron favorecidas con la distribución de 4.9 toneladas de alimentos, entre ellos leche en polvo, azúcar, mantequilla, arroz, aceite y harina precocida. Fueron ofertados a precios regulados, detalló Jormán Ortega, responsable de Pedeval en Colón. Entramos en el sector La Ribera atendiendo al consejo comunal de esta comunidad. Entre los dos tratamos de atender a 300 familias con aproximadamente 4.9 toneladas entre los referentes rubros de la cesta básica. Estas jornadas alimenticias se realizan en cada uno de los sectores que conforman las cinco parroquias de la jurisdicción, con el fin de seguir fortaleciendo la misión alimentación en el país. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Nericar Carrillo.